Evangelio de hoy, domingo, 14 de noviembre. Muy buenos días. Vamos terminando el año litúrgico, como vengo diciendo, y el lenguaje que usa el Evangelio, la palabra de Dios, es un lenguaje apocalíptico, por tanto nos puede confundir, porque nos habla de catástrofe, nos habla de desastres, tanto naturales como en nuestra propia vida, pero el Señor hoy también nos da una palabra de esperanza, porque cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna, la palabra de Dios no puede pasar, la palabra de Dios se ha mantenido durante toda la vida, desde el principio de la creación, se ha mantenido ahí, firme, el Señor ha sido fiel a lo que nos ha dicho, y Él ha venido a salvarnos, y por tanto esa palabra es inmutable, esa palabra no va a cambiar, podremos cambiar las culturas, podremos cambiar de periodo y de ciclos, podremos cambiar de todo, todo va a pasar, y es verdad que, bueno, pues el mundo se tiene que terminar, pero nuestra preocupación, nuestra incidencia no tiene que ser cuando se va a terminar el mundo, sino que cuando se termine mi vida, yo cómo me voy a presentar ante el Señor, por eso necesito conectarme con este Dios continuamente, para agradarlo a Él, para que su palabra sea vida en mí, para que realmente aquello que Él me ha propuesto se haga realidad en cada uno de nosotros, y también estamos celebrando en este fin de semana la jornada mundial de los pobres, porque todo va a pasar, pero los pobres son los elegidos por Dios, por tanto que no nos desentendamos de ellos, pidámoselo así hoy al Señor. Buen día en el Señor.